Ale Salazar peleando y estando junto a Sofía Araujo contra Zalzos Oro y contra Jessica Castellón. No está nada mal para abrir esta jornada de viernes. Muchos tenían también ganas de volver a ver a Ale, de ver que se haya recuperado al 100% y bueno, en este caso de la mano de Sofía Araujo, que también es una jugadora que ha crecido mucho en estos últimos torneos y vamos a ver cómo cuadran, cómo encajan en la pista y cómo las vemos. Bueno, pues esto ya acaba de arrancar. Lo ha hecho con ese servicio por parte de Jessica Castellón y de Zazu Osoro, con ese duelo y que, como decíamos, yo creo que este punto es un buen ejemplo de lo que seguramente veamos en el partido con mucho volumen de juego por las condiciones de la pista. Esa bola que intentaba bajar, consiguió a la perfección levantar ahora Zazu Osoro, pero finalmente lo consigue definir Sofía Araujo. Esto es un 0-15. Bueno, pues ya está en juego, esa bola de oro, ajustando al máximo el globo. Ahora, va por el centro, Zazu Osoro, el intercambio en la red, el bloqueo que lo hacía la perfección Sofía Araujo, dado un pasito a la frente, Jessica Castellón, la bola directamente contra el Cristal. Primer juego del partido, primera bola de oro, primera ruptura, primer juego que se apunta, Ángel Salazar y Sofía Araujo. Cuando está suelta, cuando le salen sus tiros, es muy peligrosa y necesita de eso, ¿no?, para alimentarse y para coger confianza. El globo ahora de Ángel Salazar, ajustando de nuevo al máximo, la bajada de Zazu, el paralelo de Ángel Salazar. Esa bola para Sofía Araujo, que subió a la red rápido, el juego prácticamente de reflejos. Sofía, que quería definir, buscaba colocar esa bola en el paralelo, de nuevo Jessica Castellón. Álex se fija en Sofía, ¿no?, para jugar con ella, pues es una jugadora que la progresión que ha tenido, digamos, en el último año, ¿no?, ha sido muy grande y ha demostrado que puede estar en esas rotaciones finales, pues puede hacer daño, es una jugadora agresiva y que a la vez también, a nivel defensivo, pues ha mejorado mucho. A cara o cruz, sirve a Salazar con el segundo. El resto fortísimo de Zazu Osoro, el globo ajustadísimo. Veamos a ver la bajada de Sofía Araujo, mete bien la pala en la zona de la red. Zazu Osoro, que le pregunta a su compañera dónde están ahora para ejecutar esa bajada, la levanta Álex Salazar, queriendo ganar la red. Las dos parejas, le da un poco de continuidad Jessica Castellón sobre Sofía Araujo, que quiere ganar también rápido ese juego de red, la reja no paga. La respuesta de Álex Salazar casi a bote pronto, le daba más continuidad, la propia Zazu se la saca, como bueno, el que podía por debajo de las piernas, pero no fue suficiente. Al resto ahora, la propia Álex Salazar, es un placer volver a verla disfrutar dentro de la pista. La golpa del tour, queriendo ganar la red, rápido, tanto Zazu como Jessica Castellón. Lo invita Sofía Araujo, que manda ese globo prácticamente a ras del cristal. La respuesta de Álex Salazar, de nuevo, ambas parejas jugando mucho el globo para intentar dominar. Acelera Sofía Araujo. La respuesta de Jessica Castellón, el intercambio entre ambas, el globo hacia el rincón. Se le queda a Zazu, veremos a ver qué inventa la vikinga. Le da un poquito más de continuidad sobre la reja, Jessica Castellón, más de Jessica por el centro. Levante esa bola de nuevo, Álex Salazar, soltaba el brazo, Zazu Osoro, la respuesta de Sofía Araujo, que intenta definirlo a la esquina, no consigue levantarla, Zazu Osoro. Lo cocinaron a la perfección, tanto Sofía como Álex Salazar. 15-30. Hablando con Álex, intentando ajustar algunos detalles de estos primeros tres juegos, pero aún así les decía que perfecto. Bueno, pues esto es un 15-nada. Ya sabemos que es verdad que el resultado ahora mismo es 3-0, pero evidentemente un break te lo puede cambiar absolutamente todo. Veremos a ver si lo consiguen tanto Jessica Castellón como Zazu Osoro. De momento el juego empezó con ventaja para Álex Salazar y Sofía Araujo. El intercambio ahora largo, ajustando al máximo también Zazu, esa bola sobre el cristal. Se le queda Jessica Castellón que quería acelerar la volea no demasiado ortodoxa de Sofía Araujo, pero sí efectiva sobre el cuerpo de Zazu, solo que se le queda en la red. Sus tiros, que corren, que gana puntos, un poco con dudas en el partido. Vamos a ver Zazu ese globo que lo lanza perfecto hacia la zona cercana del cristal, acelera de nuevo Zazu, más de Zazu. Otra vez ahora Jessica Castellón que metía en la pala, daba un pasito al frente, con muchísima potencia. Jugaba sobre la reja, no pudo levantar esa bola. Jessica Castellón... Jugaba sobre la reja, no pudo levantar esa bola, no pudo levantar esa bola. ¡Gracias! El inicio de esta temporada es que este año, en 2023, ha llegado a siete semifinales de Sofía Araujo, haciendo una gran temporada, la mejor de su carrera, y por eso y por otras razones, es por lo que Álex Alazar ha llamado a la jugadora portuguesa para formar proyecto. Con todas ellas, con todas las parejas que ha tenido, ha ganado al menos cinco títulos. Nada mal, no se pone a ver el currón de Álex Alazar, definitivamente hasta vértigo. Ahora consiguió sacarla por cuatro Sofía Araujo, esa bola que había intentado levantar a Arantza Osoros, se le quedó perfecta para poder rematar a la jugadora portuguesa, la sacó por cuatro Sofía Araujo. Por Bantillo les felicitaba y les decía que las veía muy cómodas, que las veía sueltas, que les gustaba que se jugase en tiros y que fueran ellas las que llevasen el dominio de los puntos. Esa bola ahora de Sofía Araujo, que en este caso no tiró de potencia, sigue cálida. La saca Álex Alazar, esto significa que tenemos punto de sesión, señalaba Álex Alazar a su compañera, porque fue Sofía Araujo la que envió la bola prácticamente al fondo. Sacando un poquito sobre el cuerpo de Jessica Castelló, que envía alta la pelota. De la continuidad sale Salazar, que lo quiere definir por la vía rápida, la consiguió levantar Sazgo Osoros, aparece Sofía Araujo, tiene que jugar contra la pared, que volón se acaba de sacar. Sofía Araujo, Jessica Castelló se quiso jugar contra la pared, pero en este caso se marchó afuera, vaya bola había salvado antes. Sofía Araujo, que ha jugado un primer set absolutamente espectacular. Esto es un 6-0, esto significa que ya tenemos ganadoras del primer set del partido.